Vamos con la pregunta de esta mañana. Ahí está. ¿Cuál considera usted, hablando de servicios públicos, qué es el peor servicio público que usted recibe en su casa? Luz, agua, basura, seguridad, infraestructura, aceras. ¿Cuáles? Lupe, y números bajos, ¿ganaste en la lotería? No, yo no, que va, oiga. Primer premio 84-12. Bueno. 83-49 en el segundo y 96-23. Mi edad, ahí. Ahí está, 23, ¿no? 23. Pensaba que era 12. Oye, malo. Bueno, otra noticia internacional es que aumentan a 17 los muertos por fuertes explosiones. Esto está ocurriendo en el noroeste de China, mientras California sigue, California y el sur de España tienen problemas con incendios totalmente descontrolados. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.